Música 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 Ay no hay nada que no sepas de mi vida Contigo he sido un libro abierto y no tengo secretos Ay sabes que ya fue mi traga y la que murió Mis pedazos, mi risa, pero también sabes que triste tu título es agerido Ay solo por una llamada que recibí de quien fuera mi amada Pero oye mi amiga sigue escuchando este barco sin nada O acaso porque ella es mi ex no puede ser mi amiga Nunca puedo hablarle, mi amor no me resulta Que lo que siento por ti no lo acaba nadie O acaso porque ella es mi ex no puedo ser mi amigas Nunca puedo hablarle, mi amor no me resulta Que lo que siento por ti no lo acaba nadie No puedo ser mi amigas Nunca puedo hablarle, mi amor no tengo dudas Que lo que siento por ti no lo acaba nadie Para que lo acaben Tienes que pasar mucho arrollitos 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 No 있는데 que pasar mucho arrollitos Gracias por ver el video.